¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video más de Fan Mobile Y el día de hoy vamos a hacer varias cositas, pero lo primero que vamos a hacer es algo referente a las recompensas a los dos jugadores que tenemos como recompensas del Versus Attack Poniendo aparte a SKK que ya lo tenemos de media 98, los otros dos jugadores vamos a hacer algo referente a esos dos jugadores Así que iniciamos en la pantalla principal ya que se acaba de terminar la temporada hace un ratito Y vamos a ver las recompensas que si no me equivoco son de 200 FIFA Points y 5000 monedas que son las recompensas de campeón FIFA Que obviamente es la división en la que hemos terminado esta temporada, al igual que ya creo que hace unas dos semanas que no bajamos de campeón FIFA Esperamos a que inicie el juego Y lo primero que nos deben dar es la noticia de que hemos terminado en campeón FIFA y tal y todo lo demás Y además nos dan el sobrecito, ahí está y lo tenemos Temporada de ataque enfrentado completa, como ven la recompensa son 200 FIFA Points Son 5000 monedas y obviamente el sobre que nos da 8 fichas de campeón FIFA Abrimos nuestra recompensa Vamos a ver las fichitas, las 8 fichas que nos dan aquí Tenemos, ahí están las 8 fichas Y como podemos ver en la parte superior tenemos 2498 FIFA Points Obviamente todo esto es solamente de completar las tareas diarias Ya que no tenemos ya los anuncios para poder verlos y que nos daban FIFA Points Simplemente tenemos las actividades diarias Y pues obviamente las recompensas que lo pudieron ver ahora mismo Así que como ven, ataque enfrentado Ya se reinicio la temporada, 7 días Y nuevamente intentaremos quedarnos en campeón FIFA para poder obtener a ese KK de media 100 Aunque en el video de hoy, como dije, vamos a hacer algo referente a esos dos jugadores Si nos vamos a los planes, vamos a subir de nivel Y vemos que prácticamente con las recompensas del día de hoy Que tenemos 8 fichas más Aún me quedarían 19 fichas para poder conseguir esa KK de media 100 Pero lo que estaba pensando es que con esas 21 fichas Intentar sacar otro jugador que en este caso podría ser Oblak o David Luis Perdón, como ven tenemos todas En el caso de David Luis Tengo ya todas las fichas de las victorias Hasta campeón FIFA si no me equivoco Vamos a verlo Como ven tengo ya prácticamente las 250 fichas de las victorias Solamente necesitaríamos las fichas de división para poder sacar a este David Luis También para Oblak creo que me quedan algunas todavía para poder tenerlas todas Me falta de Legendaria 2, Legendaria 3 y Clase Mundial 1 Ciertas fichas para poder obtener ya todas Y así poder sacar a este Oblak de media hasta la media 98 o media 97 Así que esa es la decisión que quiero que me ayuden ustedes Ponerme en los comentarios A que jugador vamos a sacar Más bien a que jugador quieren que saque Como segunda opción Después de este KK de media 98 que lo tenemos Y dejarlo en media 98 Y comenzar a sacar a este David Luis O a este Oblak hasta la media Que pues obviamente creo que va a ser igual una media 97 o media 98 Y después de eso ya intentar sacar a uno de los dos de media 100 Así que como digo Ayudarme y ponerme en los comentarios A cual prefieren Si a Oblak o a David Luis Aparte de eso Como pueden saber todos En la tienda para poder sacar a uno de estos jugadores Tienes que comprar un sobrecito que cuesta 2500 FIFA Points En el cual te dan una ficha del ataque enfrentado Que son las primeras fichas que necesitas Para poder sacar a uno de estos jugadores Y aparte 10 fichas de la victoria Pues que obviamente no nos servirán prácticamente de nada Estoy como ven 2498 FIFA Points Estoy solamente a 2 FIFA Points Para poder tener ya los 2500 Y abrir este sobrecito Así que como digo Ayudarme en la decisión Para poder sacar o a David Luis O a Oblak El siguiente jugador master De este Versus Attack Ahora Algo más para terminar el video Y que no se haga muy corto Vamos a ver algo que he comprado Como ven Tengo alrededor de 1.150.000 Pero como ustedes saben He tenido también Creo que si no me equivoco Lo último que tuve fue 3 millones Por lo que me compré A ese Pedro de media 97 Y por qué la bajada de monedas Pues porque me he comprado nuevamente A otro jugador En la posición de mediocampista Como todos saben Estamos intentando sacar A ese De Bruin De media 98 Y para que acompañe A ese De Bruin De media 98 Perdón Que lo tenemos Que lo tendremos próximamente En el canal Tenía que también Conseguir otro mediocampista De medias altas Para que lo acompañe Y tener ya Una medio Un mediocampo Digamos Alto En este caso Tendríamos A Vidal Que es de media 98 Del versus attack Tendríamos a De Bruin De media 98 De media 98 También perdón Y tendríamos a un tercero Que lo vamos a ver El día de hoy Como les digo Lo he comprado Y aquí lo tenemos Se trata De Luka Modric De media 98 Luka Modric Totti Que además de eso Nos beneficia En dos de pase corto Y dos Y uno más De control de balón Lo he comprado Alrededor de 3.600.000 600.000 monedas Si no me equivoco Y pues ahí está Uno de los mejores Mediocampistas Del juego Que tenemos ahora mismo Luka Modric De media 98 Como vemos Estadísticas 90 de ritmo 94 de tiros 104 en pases 111 en regates 94 en defensa Y 75 en físico Y pues ya nos quedaría Solamente poder canjear A ese De Bruin De media 98 Y ya tendríamos 3 mediocampistas Realmente muy buenos Con Vidal Modric Y también Ese De Bruin Que lo conseguiremos En un futuro Así que nada más Eso es el video Y como digo Ponerme en los comentarios A cuál Quieren que sea El siguiente jugador Del Verso Attack Que intentemos sacar David Luis O Black Para poder Intentar ya Comparar la fichita Para poder ya Intentar O más bien Empezar a sacar Los jugadores Desde media 85 Si no me equivoco Hasta pues obviamente La media que nos alcance Así que nada más Espero que les haya gustado El video Si es así Suscríbanse Dele me gusta Compartan Para nuevos videos Más de Fan Mobile Y nos vemos En la próxima Y Chau Chau Chau